La repetición pues obviamente no le quita realidad a los jugadores Simplemente que el efecto no es, digo que no le favorece, no está muy bonito Pero los jugadores siguen pareciéndose, me parecen muy exactos a la realidad A ver chicos, estaban pidiendo el video de la comparación entre el beer patch y el potato patch En sus últimas versiones beer patch 4.07 y potato patch versión 10 Ambos son parches para PES 2018 de Playstation 3 Así que mi hermano, quédate aquí en el video y vamos a empezar Antes de empezar chicos, te invito a que le dejes un buen like y un comentario aquí Para que apoyes el video, es totalmente gratis y no te cuesta absolutamente nada bro Ya a ver bro, lo primero que vamos a tener en cuenta aquí es importante y se trata del peso Ojo, para el beer patch necesitarías unos 13 GB disponible solo para el parche En cambio para potato patch estarías disponiendo de unos 15 GB bro Ojo, esto es independiente del juego que serían más o menos 7, 7 GB y media o quizás 8 Más o menos, pero el parche nada más serían 13 el beer patch y potato 15 A ver chicos, otra cosa importante que hay que decir aquí es que ojo Oficialmente el potato patch viene para bless y blues Es decir que puedes tener el PES 2018 base en blues o en bless Y puedes descargar cualquiera de las dos versiones En cambio el beer patch oficialmente está para blues Pero algunos por ahí lo han convertido a bless A tenerlo en cuenta También otra cosa que preguntan es que si pueden tener los parches juntos Si puedes tener un parche en una versión y un parche en la otra versión y puede funcionarte sin ningún problema Y a ver chicos, primero lo primero ya cuando estamos aquí en nuestro juego Pues obviamente observamos el star screen Que tenemos por este lado el de, tendríamos aquí el de potato patch Y tendríamos acá ahora el del beer patch En ambos casos yo creo que puede mejorar, ok? Yo creo que puede mejorar aunque el star screen es lo de menos Eso simplemente es una imagen Pero yo creo que en ambos casos se puede mejorar Porque no es que me convenza mucho Yo me quedaría con este que te estoy mostrando ahora Me voy a decir aquí el de ese tu parche Si bro, estuve trabajando pero todo eso está pausado Pero me quedaría con el mío Sin embargo entre esos dos, entre el beer patch y el potato patch Pues obviamente me voy más por el de potato Porque está más limpio, tiene menos letras Cosa que en el beer patch, o sea, no es por letras Sino que eso está desorganizado y no me gusta mucho Y a ver chicos, ya en la parte de los menús Ya observamos aquí lo que corresponde a los menús principales del juego Y tendríamos ahí pues obviamente las secciones Página principal, partido, campeonato, fútbol live y extras, ok? Estos serían los del potato patch Que se verían de esta forma Y estos pues obviamente serían los del beer patch Que se verían de esta otra forma bro A tenerlo en cuenta y si hay las diferencias Porque en el potato pues ambos tienen los mismos colores Porque son la gama de colores del fútbol 2022 oficial Azul y amarillo Pero en el, por ejemplo aquí en la sección de campeonato Pues obviamente yo creo que el menú me gusta más El del beer patch Si, me convence más con estas imágenes Me sigue gustando un poquito más Y arriba pues tiene el detalle que dice fútbol Acá dice potato patch Es normal porque obviamente ellos quieren poner ahí su marquita de agua Eso no hay que quitarle No hay que que quejarse por eso Es lo de menos Están en todo su derecho Pero con el logo de fútbol está más que genial, ok? Y brother antes de entrar a la parte de partido Y todas estas cosas Pues tenemos aquí algunas imágenes que yo fui captando En este caso pues por ejemplo Observamos aquí Cristiano Ronaldo En los dos parches Y obviamente el de potato patch Se ve muy genial a mi personalmente Me gusta como se ven las imágenes Los uniformes y todo eso Cabe resaltar que los uniformes tienen un tono Pues ahí, eh, diferentico Ambos, ojo Pero se diferencia en cualquiera de los dos casos Que son los jugadores que se muestran Pero el de potato me sigue gustando Me convence mucho más Brother Lo mismo pasa aquí como Ahmed Salah Que también el pelo y la cara Todo es muy fiel Hay algunos que les gustará el biller Están en todo su derecho Pero por ejemplo a mí A mí, a mí, a killer Me gusta más Lo que corresponde a los gráficos De el potato En cuanto a las caras Se refiere En cuanto a las caras Son realistas al jugador Ok? Miren por ejemplo aquí En este caso también Bueno el Messi Yo no sé si está Messi así exactamente ahora Pero en el caso de Mbappé Pues observamos obviamente Que se parece más en el potato No sé si es el tono correcto de la piel Pero también está mucho mejor acá Neymar me pasa algo curioso Y es que en el beer patch No logré entrar al menú de apariencia No puede entrarse Está completamente bloqueado Sin embargo Insisto Me gusta más este Se ve más correcto Es mi opinión Y en el caso por ejemplo De Alan De Haaland Holland Como lo quieran llamar Está completamente actualizado Ya ahí tiene su cabellito Y toda la cuestión Está muy interesante Y en la parte de la cara También muy importante Que la cara tiene más detalle Es mucho más fiel a la realidad E incluso se diferencia En el color de los ojos O sea Tiene los ojos Me gusta Me gusta más el potato En este punto Ya ves chicos Ya en la parte de menú del partido Observamos una gran diferencia Y es que pues Acá en los chicos de potato En el parche potato patch 10 Pues obviamente los jugadores Tienen un poquito más de dinamismo Se están moviendo ahí Brincando Calentando Haciendo algo así Que nos gusta En cambio en el beer Pues está mucho más estático Se están moviendo Pero están completamente ahí En un solo lugar Pero si hay un pequeño movimiento Algunos esto pues Decidirán por un parche Por el otro En este punto Pero esto tampoco No es que sea una gran diferencia O sea Si es diferencia Pero no es que sea influyente En el juego Ni en términos generales Pero algunos más que otros Les gusta a mí Personalmente me gusta más potato Por eso Y a ver brother Antes de seguir Yo sé que hay una parte En donde ustedes me van a decir Killer pero te barraste Lo de las ligas Y todo eso brother Te voy a ser claro y conciso Si tú quieres jugar Con clubes suramericanos Actualizados Y selecciones Y todo eso Copa Libertadores Y esas cositas Quédate que con el potato Te lo digo de una Quédate con el potato Pero si a ti no te interesa Eso pues brother Pues descargarle el beer patch Que es un poquito más livianito Y que pues Que se supone Que está estable Cosa que hay que ir probando En el potato A ver como se porta Pero uno es más completo Que otro En este caso El potato Sería el parche De los suramericanos Eso así Claro y conciso Porque se enfocan más Acá en nuestra región Cosa que no pasa En el beer patch Así que brother Vamos a seguir Y brother Otra cosa que hay que decir Es la cuestión De los estadios Porque en el beer patch Dice que tiene 40 estadios Pero hay que restarle 2 Uno es estadio local Y el otro es el estadio Al azar Así que simplemente Serían 38 estadios En el caso del potato Serían 47 Si le restamos 2 Quedarían en 45 Y una diferencia También Ya que pues Estamos en los estadios Es que pues en el beer patch Vas a encontrar Más estadios europeos A diferencia Que en el potato Que pues hay estadios europeos Lo más importante Y todo Pero también Incluyen algunos De suramérica Y eso a tenerlo Muy en cuenta Y a ver brother Ya cuando empieza El partido También hay que tener En cuenta una cosa Y se trata pues De los placares Miren como se ve El de potato Y pues el beer patch Se vería de esta forma En ambos casos Se ven bien Cualquiera de los dos Y aquí yo creo Que ustedes decidirán Cual les parece mejor Pero por ejemplo Ya cuando empieza El partido El scoreboard Del potato Me gusta más Creo que está mejor logrado Creo que Dieron en el blanco Me gusta un montón En cambio El del beer patch No me gusta Pero 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 O sea Tiene un detalle Y es el logo del canal En este caso Es el de fox Y se ve muy increíble A mi personalmente Me gusta ese detalle Cosa que faltaría En el potato Que se puede agregar En cualquier momento Así que pues Me gusta el scoreboard De potato Y me gusta El logo del beer patch Y brother Aquí en la parte Del balón Esto lo muestro No tanto por el balón Sino para ver Como se ve Es el césped Con el balón ahí Y en cualquiera De los dos casos Yo creo que está Está muy bien parejo Están ahí parejitos No creo que haya Muchas diferencias Me parecen correctos Los dos Si que hay algunas diferencias En algunos estadios Por ejemplo El old traffic En el beer patch Está genial Pero en el potato Es un completo desastre No me gustó Pero bueno Cada cual tiene lo suyo Pero pues El césped Con la grama Se ve muy bien Hay unos canchas Que son diferentes Y unos campos Pero en términos generales Pues están parejitos Y brother El efecto que yo les decía Que es cuando se ve La repetición De los jugadores Ya jugando como tal El potato Tiene un efecto Que se trata así Como algo brillante No es que le dé Mucho realismo Al contrario Le quita Porque parecen Los jugadores Como si estuvieran Fueron de plástico Ojo Y esto lo critican Muchos Cosa que no le quita Realismo En cuanto a las caras Porque los jugadores Siguen pareciéndose A la realidad Pero el efecto Ese no le favorece Mucho No sé a qué se debe Cosa que pasa En el beer patch Al contrario Pues se ve El efecto más natural Pero obviamente Las caras No son mejores Que las de potato Así que este efecto No sé por qué se debe No es que sea Muy muy genial Por eso Pero 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 sí Que hay que decir De que Las caras de potato Son más fieles A la realidad De los jugadores Simplemente Que eso es un efecto No sé Al momento Del modelado Del jugador Pero no les gusta A muchos Así que a tener en cuenta Eso Y brother Ya en el gameplay Pues ya esto Ya lo van a probar Ustedes Porque por más Que yo lo pruebe Y ya es cuestión De que ustedes Lo descarguen Lo prueben Y lo jueguen Y miren O den sus opiniones Ok Pero también En el gameplay Aprovechando aquí De que se hizo un gol Con Di María En ambos casos Pues se nota Lo que yo les dije La repetición Pues obviamente No le quita realidad A los jugadores Simplemente que el efecto No es Digo que no le favorece No está muy bonito Pero los jugadores Siguen pareciéndose Me parecen Muy exactos A la realidad Me quedo con las caras De potato Cosa que en el beer patch Pues obviamente Se ve más natural La celebración Los jugadores El efecto El efecto De la piel Se ve más natural Así que A tener en cuenta Todo eso Así que mi hermano Hasta aquí ha llegado El video de hoy Ya sabes que el gameplay Te tocaría a ti Igual voy a ver Si lanzo algún partido Nada más Para que ustedes Lo vean completico Y brother Si te ha gustado el video Dezca ahí tu buen like Si no conoces el canal Revísalo Mira el observador Si algo te sirve Si algo te gusta Simplemente quédate aquí Porque si tú tienes Una playstation 3 O tienes una playstation 4 Mi brother Quédate aquí En este canal Así que mi hermano No te quito más nada De tu tiempo Espero que estés muy bien Espero que pases una muy buena tarde Nos vemos hasta la próxima Mi brother Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye 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 bye